Los cancilleres del Grupo de Lima, con excepción de México, manifestaron el viernes que no reconocerán al gobierno de Venezuela si el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo mandato la próxima semana. Si no hay cambios, se interpreta la decisión del Grupo de dejar en libertad a los 14 países del colectivo a adoptar medidas concretas para evaluar el nivel de sus relaciones con Venezuela o impedir el ingreso de funcionarios del régimen. Y hacemos un llamado a toda la comunidad internacional para que preste el debido apoyo financiero a nuestros países porque el éxodo de esta naturaleza desborda las capacidades nacionales. El Grupo de Lima fue creado en 2017, año de protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en Venezuela. Está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Guyana y Santa Lucía. La reunión contó esta vez con la participación inédita del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a través de videoconferencia. El vicecanciller mexicano Maximiliano Reyes, en representación del nuevo gobierno de izquierda, anunció desde el inicio de la reunión que su país no se sumaría a la declaración invocando el principio de no intervención.